¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. Este video quiero hacer primero unas salvedades para que no haya malos entendidos ni confusión. Yo no quiero ni influenciarlo, ni condicionarlo, ni programarlo para que usted entre en ningún tipo de inversión. Quiero dejar eso absolutamente claro. Mi intención y mi propósito va más a ayudarle a ver información que a veces uno, por no revisarla a fondo, por no dedicarle tiempo y atención, se le puede pasar por alto. Y estas son de esas oportunidades que es como cuando conocieron los primeros que conocieron a Bitcoin y le prestaron algo de atención y compraron 100 dólares. Esos 100 dólares invertidos en Bitcoin hace 15 años hoy son millones de dólares. Del proyecto del que les voy a hablar hoy, ya es un proyecto en el que si usted llega por primera vez al canal, lo encuentra en la lupa del buscador de dentro del canal Cryptonomy, coloca Head Starter. Este es el primer video que se emitió hace tres meses. Esta no es una información que sea nueva, pero lo novedoso es que les vengo trayendo esta información desde hace más de tres meses, un poco más de tres meses, porque esto fue realmente en diciembre del año pasado cuando se emitió el video. Hace nueve días hice este video y hace seis días este video. No es insistencia de parte mía, usted no está obligado a hacer nada que no quiera. Yo lo único que no quiero es que por mi falta de explicarlo bien, de darlo a conocer bien, de saber transmitir esta oportunidad, usted se quede por fuera de esto. Esa realmente es mi intención y mi propósito, que nadie se quede por fuera por mi incapacidad para explicarlo bien, para ponerlo en un contexto que usted lo dijera, lo comprenda y lo aterrice rápido. Esa es quizás mi mayor preocupación. Total, yo ya estoy adentro y hay mucha gente adentro, pero lo que quiero es que estén la mayor cantidad de gente posible de la comunidad y que muchos de aquellos que me han dicho, pero ¿cómo hago para que una pequeña inversión pueda representar algo significativo en mi vida? Pues esta es la información y esta es la oportunidad de la que muchos han estado preguntándome, ¿con 100 dólares yo qué puedo hacer para que en unos años esos 100 dólares sirvan de algo? Y no sea un dinero perdido, no sea una estafa, no sea un scam. Este tipo de proyectos como el que vamos a hablar hoy de Head Starter son ese tipo de inversiones que usted, si le dedica tiempo o analiza la información como se la voy a presentar hoy, va a entenderlo. Entonces, vamos por los fundamentales. Antes, no olviden suscribirse y darle ese firulike que tanto le sirve al algoritmo de YouTube para que pueda recomendar este contenido de valor a más personas. Recuerden que un creador de contenido depende del algoritmo y el algoritmo no es otra cosa que la audiencia. Algoritmo es igual a audiencia. Si a usted le gustó este video, la mejor forma de decir que sí le gustó es darle un like. Y ya, el algoritmo que es la audiencia, pues va a funcionar de esa manera. Entonces, entremos en materia. Yo quiero empezar a darles perspectiva de esta manera. Cuando entramos en este sitio que se llama métrica.co, podemos ver el desempeño de una red. Vemos cómo Edera Hasgraf viene rompiendo récords de manera brutal. Miren las operaciones que hace en un día. 159.8 millones de transacciones en un día. Un promedio de 1.850 transacciones por segundo. Y ha tenido picos de máximos de 3.633 transacciones por segundo. Eso es una brutalidad. Y aquí es donde yo los invito a que este es el mayor fundamental por la cual Edera es un protocolo que va a explotar en el mediano y largo plazo. No sé si a ustedes les haya pasado, pero la red de Bitcoin, la red de Ethereum, la red de Solana, que era una de las que más o menos funcionaba bien, están congestionadas. Todo el tiempo errores, 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 transacciones fallidas. Y a veces cobran los fees y la transacción no se completa. Entonces, esa es una problemática gigantesca. Y esto pasa en Ethereum, pasa en Solana, pasa en Bitcoin, pasan las redes más grandes. Si tenemos una red como Edera Hashgraph, que tiene formas de resolver esta situación, pero de manera magistral, porque aquí los números no mienten. Ustedes aquí pueden ver las operaciones de otras redes, lastimosamente no están todas por ahora disponibles. Solana no está disponible. Ethereum, miremos en Ethereum, 275.676 transacciones en un día. Mire, esto es en un día. Eso es nada comparado con lo que hace Edera Hashgraph. Y entonces, ¿por qué les hablo tanto empezando por la red? Porque sin una red, haz de cuenta, eso es como si usted construye un magnífico resort, un hotel cinco estrellas, con restaurante, con gambling, con todos los beneficios. Y no hay una vía que conecte una ciudad principal con su resort. ¿Usted cree que le va a llegar gente ahí? Si la vía no existe, o si es una trocha, o si eso está vuelto nada, nadie le va a llegar ahí. Pero si usted tiene una buena autopista, una buena vía, créame que la gente le va a llegar ahí. Entonces, a esa vía es la analogía con las transacciones en el mundo cripto. Si yo tengo una autopista de altísima velocidad, como lo es Edera Hashgraph, que hace 159.8 millones de transacciones por día, frente a lo que acabamos de ver que hace Ethereum, que es el digno oponente a vencer 275.676, pues lo volvemos nada, como dicen vulgarmente en el argot de lucha libre. Eso es pelea, como decían los abuelos, pelea de tigre con burro amarrado. Porque no hay nada que hacer, 275.676 operaciones, frente a 159.8 millones de transacciones por día. Ese es el mayor fundamental que yo quiero que usted se lleve. Ahora, miren esto, si entramos en DeFi Llama, Ethereum es la segunda blockchain con mayor total value lock, 53.44 billones de dólares. Con una red tan mala, tan insegura, tan lenta, y con cobros y fees tan abusivos, póngase usted en contexto con esto. Aquí, en Ethereum, corre el protocolo Liquity, del que les hablé en el video anterior. Liquity es un protocolo de préstamos con cero intereses, dejando como colateral Ethereum. Del proyecto que estamos hablando hoy, se llama Ace Liquity, que funciona sobre Starter. Ace Liquity va a correr sobre la red de Edera, que acabo de mostrarle el número de operaciones y transacciones por segundo tan brutal que es capaz de hacer, que a pesar de que se utilicen contratos inteligentes lentos, igual se tiene una autopista de altísima velocidad. Entonces, va a funcionar muy bien. Podría ser mejor si se implementan más adelante los Smart Notes, que yo sé que eso va a pasar y ya con el ingreso de los oráculos, eso va a ser muy bueno para el desempeño de la red. Entonces, Ace Liquity es un proyecto que va a explotar, tiene todos los fundamentales, toda la técnica, toda la capitalización de mercado, todo el know-how con el que el proyecto va a lograr ser exitoso. Y esto es lo que quiero transmitirle a usted. Para esta venta, quedan apenas 8 días y 20 horas. Como comunidad, lo que estamos proponiendo es hacer un esfuerzo entre todos, colocar nuestro grano de arena para llenar un bulto, y con ese bulto ir a participar de esa preventa. Solos no somos tan fuertes como en equipo. Si nos unimos, miren que el poder del pueblo es el poder de Dios, dicen los grandes sindicatos. Cuando se unen personas que tienen la misma visión, que tienen la misma información, que tienen los mismos anhelos, deseos, sueños, y trabajan mancomunadamente por orientarse hacia ese destino, hacia esa meta, créanme que la meta se logra. Yo en este momento estoy muy feliz porque en apenas 7 días, llevamos la mitad, casi una semana, desde que les planteé esta posibilidad, ya estamos en 447.400 tokens, del millón que nos propusimos lograr para poder entrar con las mejores condiciones posibles a esa preventa. Esto es como lo que hacen las bolsas de valores grandes, los grandes fondos de inversión, que le dicen a muchas oportunidades, si usted no entra con un millón de dólares, no puede entrar. Listo, yo no tengo el millón de dólares, pero tengo 200 amigos que tienen 5.000 dólares, ahí está el millón de dólares, ¿ya? Y de esta manera puede entrar, y es algo a lo que les estoy proponiendo, uniendo fuerzas, podemos llegar a ese millón de tokens, Head Starter Tokens, yo sé que se puede lograr, quedan 8 días, pero yo lo invito a que si usted ve esta información, y la entiende, no se espere todo eso. Ahora les voy a dar otro fundamental aún mayor, miren y entiendan esto, Uniswap es el exchange descentralizado en la red de Ethereum, aunque ya soporta otras blockchains, que más liquidez tiene, y tiene un token nativo llamado Uni, ¿sí? Yo quiero que visualicen esto, Uniswap salió a finales del 2021, y en lo que va corrido, ha tenido crecimientos más grandes, miren, el token llegó a valer 45 dólares, ahorita con la caída del mercado brutal que tuvimos, y está teniendo una leve recuperación, pero quien compró aquí, en 14 de octubre del 2020, ¿sí? Miren, 14 de octubre, 21 de octubre del 2020, compró a 0.3 centavos de dólar, hoy esos tokens de Uni están en 11.23 dólares, con un crecimiento del 3.261%, y lo hizo en, vamos a suponer que son 3 años, es un poco menos de 3 años, pero supongamos que son 3 años, ¿sí? Entonces piense que usted, con una inversión de 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, lo que pueda, y se espera 1, 2 o 3 años, puede hacer un 3, 3.000 X, como este, miren, es 3.261 X, y ahora les traigo un ejemplo, mucho más palpable, para que todos los que utilizan Binance, lo vean, y es el token BNB, el token nativo, de la plataforma del exchange, más grande que existe, que es Binance, ¿sí? Es muy parecido, si vemos aquí dentro de TradingView, el análisis, de cuánto ha crecido, en valor ese token, esto es lo que yo quiero, que usted se lleve, para que entienda, porque esta es una oportunidad valiosa, que en la medida de sus posibilidades, no debería dejar pasar, en la medida de sus posibilidades, recuerden que yo no lo estoy influyendo, ni obligando a que haga algo, que no quiera, no, mi invitación es, infórmese, y con esa información, tome decisiones acertadas, mire que, BNB salió, en el 2017, ya, primero noviembre del 2017, a un precio de 3.4 dólares, tuvo un máximo histórico aquí, es un 20.261%, y lo hizo en dos años, del 2018 al 2020, en este momento, se encuentra aquí, mire, y eso que corrigió, con un 16.812%, eso es lo que yo quiero, que usted se lleve, imagínese, invertir en una acción, de una, de un, de un, un portal, de liquidez, eh, descentralizada, como, HLiquity, que su token nativo, que es el que vamos a participar, en la, en la preventa, que se llama, HLQT, o, HLiquity Token, va a ser el token, con el que se mueve, todo dentro de la plataforma, igual que BNB, dentro de Binance, igual que Uni, dentro de Uniswap, como son tokens, de muchísima usabilidad, son millones de transacciones, por día, eso es lo que quiero, que usted se lleve, es un token, que se va a usar, millones de veces, por día, en una red, que puede mover, millones de transacciones, por día, miren, 159, redondeamos, 160 millones, de operaciones, por un día, ya, entonces, a eso es a lo que yo le invito, que usted visualice, dese cuenta, para dónde va esto, y por qué, es una oportunidad, que para mí, es quizás, la oportunidad más grande, del 2024, y nadie está hablando de esto, no he visto canales, que estén tocando este tema, entonces, yo lo que no quiero, es que de mi parte, haya alguna insuficiencia, para que usted logre, entender esto, de la manera, como, ya la entiendo, yo, y muchas personas, de la organización, o de la comunidad, mejor, la comunidad, Cryptonomy, que ya han hecho, sus inversiones, y que ya están, adentro, esperando, solo el día cero, y aquí, solo quiero mostrarles, un recuento, ya, me demoré un poquito, porque quería ocultar, la información, de las personas, que estamos aquí, es una información, que no debe ser, pública, ni nada, y por eso, que usted se dé cuenta, cuantos, países, estamos aquí, ya presentes, en esta, en esta, iniciativa, cuantos, estamos aquí, ya, presentes, mire, México, Canadá, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, España, Cuba, Colombia, Irlanda, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Uruguay, entonces, yo lo que quiero, es que usted, no se quede por fuera, mi intención, y mi propósito, es que, entre más personas, haya, muchísimo mejor, pero, las oportunidades, tienen un límite, y tienen un periodo, de vida, y ahí es donde, pues, usted es el que decide, recuerde, que usted, es quien decide, la información, está en sus manos, si hay algo, que no entienda, lo invito, a que se vaya, al canal, de Kriptonami, en YouTube, coloca, Head Starter, y ahí están los videos, mire la información, documéntese, revísela, pero, con la información, que le doy a hoy, le estoy dando, los fundamentales, de por qué, esta es una inversión, muy interesante, muy inteligente, y que seguro, va a dar, muy buenos réditos, por, el contexto, en el que va, a funcionar, la red, que está usando, la, la característica, que llega a suplir, que es la liquidez, recuerden, que DeFi, no ha explotado, porque no ha habido, suficiente liquidez, siempre la liquidez, va, donde están, los protocolos grandes, y entonces, una vez, que se faciliten, todos los recursos, las características, las funcionalidades, para que ingrese liquidez, en, de manera diametral, créanme, que va a entrar, miles de millones, de dólares, en DeFi, y lo van a hacer, en proyectos serios, como, Age Liquidy, que ya están, súper bien estructurados, probados, recomprobados, como se los decía, en un video anterior, esto no es, algo que esté probándose, de primera vez, ya se probó, y se comprobó, que funciona, lo único que hicieron, fue darse cuenta, que habían redes, mucho más rápidas, seguras, como, Edera, Hasgraf, que usted lo está viendo aquí, 159, 160 millones, de operaciones, por día, si, por día, y por segundo, está haciendo, 3663 operaciones, por segundo, eso es una brutalidad, no hay otra red, que se le iguale, y Tyrion está, años luz, de Edera, mirenlo, ya para despedirme, vuelvo y se lo explico, 275 mil operaciones, contra 160 millones, de operaciones, por día, o sea, no hay punto de comparación, espero que con esto, usted lo entienda, la decisión, está en sus manos, ya la información, está ahí, usted es el que la analiza, la valida, y, toma una decisión, si ingresa o no, ya para terminar, quiero que miren esto, Head Starter Token, salió en octubre, más o menos, si el 4 de octubre, miren, del 2022, ya, yo lo hablé en el canal, a finales de noviembre, comienzos de diciembre, más o menos por aquí, los que tomaron acción, o tomamos acción aquí, ya tuvimos, una subida de un 48, casi 50%, y eso que no estamos tocando, miren, en este punto, se tiene un 130% de utilidad, de nuestra inversión, ya hubo una utilidad, y ahora, para los que compraron, por aquí, en estos días, miren, abril, marzo 19, ya hubo otra utilidad aquí, ya subió, pero es que esto, ni siquiera, se ha dado a conocer, yo lo que quiero, que usted se ve, se dimensione, es que esto, no se ha dado a conocer, esto sigue oculto, y ya ha subido, un ciento, que, perdón, se me fue el dato acá, 130% sin que nadie lo conozca, porque no vamos a decir que, esto está, ha sido usado en las redes, o está, es una tendencia en trinos, ni nada de eso, no ha sido tendencia, nadie lo conoce, usted puede ir a YouTube, y ver, cuantos canales están hablando de esto, hay muy pocos, entonces, esa es la gran oportunidad, que hay aquí, si usted toma acción, toma esta iniciativa, aprovechando que, en este último día, hubo una corrección, y bajo un poco de precio, mire, yo aquí compré otros, otros poquitos, hoy, escúseme, ya, un 3%, y nos damos cuenta, que esto, es un proyecto, a mediano y largo plazo, recuerde, que esta es una inversión, a mediano y largo plazo, no invierta, lo del arriendo, de este mes, no invierta, lo del colegio, de sus hijos, no invierta, lo del mercado, por favor, eso nunca lo vaya a hacer, nunca invierta, un dinero, que no esté dispuesto, a perder, y con esto, no es que le esté diciendo, que esto es una inversión, en la que vamos a perder, no, sino, cuando usted le pone, ese condicionamiento mental, de que sin esta plata, me muero, sin esta plata, no vivo, va a estar usted sufriendo, no va a dormir, no va a estar tranquilo, nada de eso, invierta una cantidad, con la que usted se sienta cómodo, simplemente se necesita, que sean múltiplos de mil, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, con lo que usted, se sienta cómodo, y que pueda dormir tranquilo, pero, tenga presente, que esta es una inversión, que en unos años, puede significar, ese salvavidas, ese, ese baloto, o esa lotería, que usted siempre quiso ganar, si se va a ganar, pero, trabajando, invirtiendo, de manera inteligente, analizando la información, y poniéndola, justo en la mesa, para que usted sepa, en qué está haciendo, qué está invirtiendo, espero que con esto, usted ya, resuelva las dudas, que tenga, si es que aún las tiene, si aún no ha tomado acción, lo invito a que tome acción, hasta el viernes, de esta semana, vamos a, a tener abierta, la lista, pues precisamente, para seguir aprovechando esto, miren, si usted ve una corrección, de estas, hombre, tiene que aprovecharla, tiene que aprovecharla, porque si no, no está entendiendo, el, el objeto, o sea, si yo veo, que está bajando, HST, y sé el proyectazo, al que me estoy, visualizando, pues, hombre, tengo que, estar pendiente de eso, y si tengo, 50, 100 dolaritos, para invertir ahí, pero esto, solo se hace, cuando usted está entendiendo, lo que está haciendo, por eso, quise hacer este último video, de la saga, de Head Starter, para que, aquellos que aún tienen dudas, y me preguntan cosas, por el canal, o el grupo de Telegram, pues, ya tengan, como la información, y los fundamentales, completos y sólidos, para que tomen su decisión, entonces, espero, y aspiro, que lleguemos, al millón, de HST, antes del viernes, nos vemos, en la siguiente entrega, para todos aquellos, que están, apoyando esta iniciativa, mil gracias, yo de verdad, de corazón, les digo, esto es trabajar en equipo, y no hay nada más, gratificante, para mí, en la vida, ni nada, que me reconforte, y me llene más, que saber, que hay personas, que con esta información, pueden transformar, sus economías, y pueden cambiar, sus vidas, como ya lo ha pasado, ya le ha pasado, a muchos miembros, del canal, si, para mí, es gratificante, saber que hay personas, que con 100 dolaritos, hace tres años, dos años, hoy, están cambiando, su realidad económica, con una inversión, con una sola inversión, aquí no hay que votar, que tengo 100 dólares, voy a invertir, 10 aquí, 10 aquí, 10 acá, no, yo no les sugiero, que haga eso, y menos en proyectos, de ethereum, que la sola comisión, se le come esos 100 dólares, entonces, con esto cierro, muchas gracias, por su atención, espero, me disculpen, por ser reiterativo, repetitivo, pero, mi objetivo, es que todos lo comprendan, nos vemos, en la siguiente entrega, un feliz día, para todos. pues,